¿Qué es el carro plomo que ingresaba a Mocoyope? Ya que en este auto rojo, según nos refieren, iban dos policías y en el carro plomo iba el chofer con su menor hijo Todos han sido evacuados al hospital de salud de Chocope ¿Por qué, jefe? Si uno tiene que grabar, uno tiene que grabar, si salgo o me va a quitar No tiene la libertad de grabar, de hacer las cosas como se debe hacer Si tú debes hacer, debes apoyar No, pues ya apoyé, te he llamado a un carro para que venga ¿Por qué? No tiene nada que esté grabando, no tiene nada de malo No, no tiene nada de malo que esté grabando ¿Cuál han sido las circunstancias? ¿Qué es lo que se ha podido visualizar de este choque? No sé, hermano, yo recién vengo, no sé todavía dónde le van a juntar las cosas, yo no sé nada ¿Cuáles habrían sido las circunstancias? No, no ¿Este automóvil ingresaba con dirección a Mocoyope? No, no he visto nada, yo he venido cuando estaban todos ahí accidentados, yo no he visto nada ¿Cuántos venían en el carro rojo? Dos, allá venían dos y dos acá ¿Policías en el carro rojo? Sí, policías en el carro acá y acá dos civiles ¿Dos civiles que ingresaban a Mocoyope? Un mayor y un niñito más o menos de 13 años ¿Cuál es el estado? Son cortos, es leve, el chiquillo sí está golpeado ¿De acá en el auto color flomo? Sí, está golpeado, sí ¿Y de los policías? Sí, también está mal, el policía también está mal de sus piernas ¿Han sido evacuados? Sí, ya fueron a los hospitales ¿Qué sustancia de este choque? Mira, hemos llegado cuando ya los hechos han sucedido, ya amigo Nosotros hemos llegado solo al apoyo, nada más ¿Ya nos informaron que venían dos policías en este auto rojo? Dígame Venían dos policías La verdad por el momento no sabemos, hemos venido solo al apoyo, nada más, amigos ¿Cuál es el estado de los dos pasajeros? Por el momento no sabemos nada ¿Saben los efectivos de carretera? ¿Ustedes han intervenido? Nosotros no, los de carretera han intervenido Nos hemos venido al apoyo Muy bien, nos refiere el suboficial de la policía del escuadrón de emergencia Que la policía de carreteras ha intervenido en este choque Y que habrían evacuado a los heridos al hospital de salud de Chocota Ha sido fuerte el impacto, como las imágenes vienen registrando a esta hora de la tarde ¿El autoflomo ingresaba a Mocoyope? Sí, ingresaba a Mocoyope ¿El auto rojo? Sí, yo los encontré cuando ya estaban impactados ¿Y los dos policías nos informan en el auto rojo? Sí, en el auto rojo dos policías ¿Habrían estado con uniformes estos señores? Sí, estaban con uniformes ¿Vos han sido evacuados? Sí, han sido evacuados ¿Usted ha estado aquí en este punto? ¿Ha podido visualizar si la policía de carreteras intervina? Mire, yo he llegado cuando ya la... O sea, ya le había intentado que lo llevaban a los señores de aquí ¿Iba el chofer con su menor hijo? Sí, yo con su menor hijo ¿Y en el auto rojo iban dos efectivos? Sí, dos efectivos ¿Mamila Sandoval, señor? Hasta donde hemos ido al hospital, bueno, no nos han permitido ingresar Lo único que le pregunté al bombero que le había auxiliado Y me dice que el más afectado es el niño Pero al menos que están estables, pues, ¿no? ¿Están ahorita en las manos? Claro, sí, sí ¿En qué es lo que presume usted? No sé, la verdad, como te digo yo, no, no, no ¿No ha recibido... No, no, nada, nada, no, no ¿No ha recibido información de parte de la policía? Walter Walter, muchas gracias Ya ¿Usted conoce al chofer de este autoblomo? Sí, sí ¿Cuál es su nombre? Leo 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 ¿Su otro apellido? Sandoval, pero sí Sandoval El cual me comunicó que había un accidente de tránsito en la zona de Mocoyo El teniente gobernador se ha constituido a este punto del accidente para poder ya recoger alguna información Porque según nos refieren, en el auto rojo iban dos policías Comenté con un oficial, me dijo que estaba entrando, estaba entrando el carro y justo ahí había dado con el otro vehículo ¿Iban dos efectivos en este auto rojo? La verdad, en el auto rojo sí no sabría decirle, en este auto sí pertenece a Mocoyope, es un vecino nuestro de la zona Entonces hemos venido como autoridad y parte del trabajo que hacemos, he venido a constatar cómo están los hechos aquí ¿Usted sabe del estado de salud de las personas que venían de la unidad? Sí, acaban de informar que están ahorita un poco estable, pero con susto y complicaciones con dolor en el cuerpo ¿Venía el chofer acompañado de tu menor hijo? Sí, el papá y con hijo, así es ¿Papá e hijo? Papá e hijo, así es ¿El hijo menor de edad? Menor de edad, sí, es menor de edad el jovencito ¿Cuál es su nombre del cliente gobernador? Martín Chukipoma Martín Chukipoma